Te vi que me viste, te hablé y no me oíste Lloré y tú reíste, tu feliz y yo triste Amor de mentiras, sentí que sentías Me pediste un tiempo y no se llama como yo Para el amor soy malo, para enamorarla soy muy bueno Para olvidarlas a veces batallo y no es costumbre andar sintiéndoselo No me digas te extraño porque te diré que ya no te quiero Me hizo costumbre salir a besarnos A Caperosita se le acabó el cuento Y está, se canta, se baila y se llora Miriam, él está y su compa Oscar Mario Para el amor soy malo, para enamorarla soy muy bueno Para olvidarlas a veces batallo y no es costumbre andar sintiéndoselo No me digas te extraño porque te diré que ya no te quiero Se hizo costumbre salir a besarnos A Caperosita se le acabó el cuento Y quizás si te extraño y si preguntan quizás sientas celos Pero mi ego no voltea pa' abajo Y un desamor loca y un buen silencio Qué lindo andar borracho Y regalarle una sonrisa al cielo Se la debía pero no pa' tanto Fue tu propio karma, fue tu lindo cuento Tu lindo cuento Y ya no sé ni qué siento la verga chiquitita Diecinueve, cero